Pobres de caminatas, de piscinas gigantes, está lleno de simbolismo político en un tiempo desde matrimonios a eventos históricos, gente que vive en el Cerro San Cristóbal. Estas son sus historias cuando el parque metropolitano está cumpliendo un siglo. Es la mayor área verde dentro de una ciudad del país y como está hoy día, se la vemos a Alberto. Hay animales en un zoológico que más de una vez ha querido cambiar de domicilio. Hoy el escenario de muestras de fe católica con la Virgen más grande de Chile. El cerro nació a partir de la inauguración de la imagen de la Virgen. Coronando su cima, donde alguna vez rezo Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa subió una cosa bien curiosa, que él demostró su agilidad, digamos, como escalador. Él subió fácilmente, ¿no es cierto?, las escaleras que siempre van produciendo de gaste en la persona. Y los demás, que lo acompañaba, la comitiva, llegó bastante cansada, digamos, arriba. Estuvo bien simpático. Hoy, desde allá, hizo la bendición de la cúpula, hizo la bendición a la ciudad. También donde se congregan los blasfemos, en el asado de los herejes, esos que provocan en Viernes Santo comiendo carne. 737 hectáreas de árboles, en el único sitio natural que nos da una visión capitalina en 360 grados. Primera vez, y nunca había visto así como Santiago, esta perspectiva. Y claro, porque son 880 metros sobre el nivel del mar, con 280 metros de prominencia. Aquí es el barrio Bellavista y la casa del poeta. Otro aire se respira en el congestionado Santiago. Lleva el nombre de San Cristóbal de Licia, el patrono de los viajeros, y se lo puso el mismo Pedro de Valdivia. De sus canteras salieron las piedras para construir el puente de Calicanto y también los adoquines del centro, como no, el Palacio de la Moneda. El Cerro San Cristóbal está de fiesta. El parque metropolitano cumple 100 años. Claro, al principio esto se manejaba como si fuera un fondo. Aquí vivía el administrador, el director del parque, había muchas casas fiscales y claro, se han ido eliminando en el tiempo. Y las pocas que quedan, hacemos programas sociales con nuestros funcionarios, donde están dos años juntando su ahorro, para después irse a su casa propia, una vivienda social. Si vas para Chile, te ruego que pase por donde vive mi amada. Hace 14 años vive a los pies del cerro, en una vieja micro acondicionada, y enseña a tocar la guitarra. Hasta siembra en los faldeos del San Cristóbal. Tenía un negocio por ahí, que es de fábrica de máquinas, que cuando llegamos a Santiago empezamos a fabricar máquinas con un hijo. Me aburrí como al año, y ya estábamos armando esta casa rodante, y no íbamos a ir a la montaña. Y bueno, en el camino paramos un tiempito acá, y nos fuimos quedando, nos fuimos quedando. Mi hijo entró a estudiar, fue dentro de la universidad, qué sé yo y ya. Y nos quedamos, mi hijo se fue, y acá sigo. ¿No lo han intentado sacar de aquí? Hubo una administración muy antigua, que no me acuerdo ni cómo se llamaba la persona que administraba. Hubo un intento, no, más que sacarme, yo creo que fue una cuestión legal, ¿no? Pero no, no prosperó. No prosperó y después nunca más me ha molestado en nada, ¿no? No, este cerro tiene de todo. Si quieres ver conejos, hay conejos para ver. Si quieres ver codornices, hay codornices, unas patotas de codornices para allá, bandadas. O sea, hay mucho para ver. Yo diría que es poco visitado para lo que debería ser. Vivir en el Parque Chupolidano es como, es algo fuera de Santiago, es como vivir en el campo. La vida acá es tranquila, no hay bulla de vehículos, no hay bulla de gente, solo escucha uno los animales, las aves, escucha a la gente que pasa por acá por fuera, pero vehículos muy poco, casi nada. Estos son unos de los beneficios que tiene la gente del parque cuando uno tiene algunos problemas, ya sea de vivienda, no tienes tu vivienda propia. Acá el parque te facilita una casa, siempre y cuando te vean tu problema, se lo ven a cada persona, y a la que tenga mayor problema le pasan esta casa, por tres años, lo cual te permite ahorrar mensualmente para ti mismo. Es como que te cobran un arriendo mensual, pero no es para el parque, sino que es para uno mismo, para la libreta, para ahorrar, para la vivienda propia. Cuando me vayan acá, no sé qué fallece. El cerro y su pasado político también, el de los juramentos de Chacarillas, en la piscina Antilén, donde Pinochet celebraba los días de la bandera, la batalla de la Concepción, donde cada año subían a la cumbre 77 jóvenes destacados, el mismo número de mártires chilenos en la sierra peruana, y el ideario del régimen se describía en las alturas.